El mendigo quedó plasmado y maravillado. El concepto que las obras de otro eran suficientes en vez de las suyas y que él podría adquirir todo lo que las obras de este otro merecían que parecían ser muy llamativas. Nunca nos volvimos a encontrarnos, pero la palabra le habló a él. Él pareció llevar consigo algo que él nunca ha oído antes, algo que parecía demasiado buenas obras para hacer verdaderas. He hablado más de una vez acerca de esto desde ese entonces para ilustrar el evangelio y parecía hacer el efecto. El asombro del hombre que las obras de otro eran suficientes que las de uno mismo, era ello en sí mismo una perfección de los efectos producidos por el evangelio de Cristo. Cristo por nosotros. Es el mensaje que nosotros traemos. Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el novedero. Cristo haciendo lo que nosotros deberíamos haber hecho, cargando lo que nosotros deberíamos haber cargado. Cristo clavado a nuestra cruz, muriendo nuestra muerte, pagando nuestra deuda. Todo esto para traernos a Dios y para que la vida eterna sea nuestra. Esta es la palabra segura del evangelio, que cualquiera que creyere es salvo y nunca vendrá la condenación. Hay algunos que no conocen el significado de la palabra substituto cuando se usa en relación con cosas comunes, pero es bueno que veamos cómo el conocimiento correcto de esta palabra es la clave para la comprensión correcta del evangelio. Cristo por nosotros o Cristo nuestro substituto. Es el evangelio o las buenas nuevas del gran gozo que los apóstoles predicaron y que nosotros podemos anunciar. Aún en estos últimos días, a los hijos de los hombres como su esperanza verdadera, las buenas nuevas que nosotros traemos, no solo que nosotros somos mandados a hacer para que Dios sea reconciliado con nosotros, pero lo que el Hijo de Dios ha hecho en vez de nosotros. Él tomó nuestro lugar aquí en la tierra para que nosotros obtengamos su lugar en el cielo, como uno perfecto en vida y en muerte, como el hacedor y sufridor. Él es ofrecido para nosotros para que obtengamos el beneficio completo de aquella perfección tan pronto como nosotros recibimos su evangelio. Toda nuestra imperfección, no importa cuán grande sea, está perdida en el complementamiento de su perfección. Al sagrado que Dios no nos ve tal como somos, pero como Él es todo lo que somos y lo que hemos hecho y hemos sido, perdiose su vista en lo que Él es y ha hecho y ha sido. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Segundo Corintios 5.21 En esta perfección del Hijo de Dios de cargar el pecado como el substituto que el pecador descansa, es sobre esto que nosotros tomamos nuestra posición en nuestra relación con Dios. Nosotros necesitamos a uno que lleve el pecado y Dios nos ha dado uno que no es completamente perfecto y divino. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías 53.5 Llevó Él mismo nuestros pecados a su cuerpo sobre el madero. Primera de Pedro 2.24 Primera de Pedro 2.24 Primera de Pedro 2.24